¿Qué son las mañaneras? ¿Para qué sirven? ¿Y a quién le sirven? Y en este contexto, ¿considera usted que las empresas mercantiles de comunicación son un lastre para la democracia de nuestro país? Bueno, creo que la política de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado la forma de dialogar y de hablarle a los ciudadanos. Creo que este gobierno ha sido muy claro en cuanto a su mandato democrático de considerar a los ciudadanos por lo que son los mandantes, los que han dado su decisión del cambio democrático a este país. Y todos los días el presidente rinde cuentas a la sociedad, tanto de las acciones de gobierno como de lo que aquí se dialoga, aquí lo que se platica, los problemas del país, el razonamiento que se hace desde un gobierno democrático que busca el bien del pueblo de México y de la mayoría de la población. Claro que hay intereses que se afectan por la acción del gobierno, por la decisión del presupuesto, destinarlo a los problemas de la gente y ya no a los negocios de unos cuantos, pero bueno, eso es parte del cambio democrático. Y claro, con los medios de comunicación hay una evolución, un debate, una discusión permanente, porque son medios de comunicación, transmiten información, pero también son representantes de empresas que tienen negocios e intereses. Entonces, cuando esto se entra en contradicción con las decisiones del gobierno, pues aquí mismo se ha ventilado la forma en cómo se manipula la información, cómo se utilizan las noticias falsas para, digamos, querer manipular a la gente y hacerle creer cosas que no existen o generar una imagen negativa al gobierno. Pero eso es parte de la vida democrática de México. Y esta política de comunicación del gobierno que ha establecido el presidente Manuel López Obrador, pues ha llevado a reducir los costos de la publicidad oficial, que antes era una fuente de financiamiento de negocios, pero también una forma de condicionamiento de la cobertura informativa. Y aquí, como está claro, hay libertad para preguntar, no se controlan las preguntas, todo periodista, de cualquier medio de comunicación, así el más humilde youtuber o participante de las redes sociales o el más encumbrado representante de una televisora importante, tienen el mismo valor y pueden hacer las mismas preguntas o las preguntas pertinentes que se consideren. Y aquí es, digamos, un espacio de libertad, no un espacio de manipulación, como algunos comentaristas, columnistas o medios de comunicación quieren hacer creer, o los líderes de la oposición. Creo que aquí está claro que está garantizada la libertad de expresión, la libertad de preguntar, y a nadie se le piden las preguntas previamente ni de qué temas se van a tratar. Entonces, creo que ese es el legado de este gobierno, la libertad y el ejercicio democrático pleno en materia informativa. Vocero, le reitero, considera que los medios comerciales y de manipulación son un lastre para la democracia, hoy por hoy. Bueno, señalando la cultura democrática de la que provenimos, del pensamiento liberal de nuestro país, como lo ha establecido el propio presidente de la República en este mismo espacio, que creemos, como deseos liberales, que la prensa se regula con la prensa. O dicho de otra manera, son las audiencias, son los ciudadanos los que deben juzgar o calificar la labor de los medios de comunicación, no el gobierno, porque finalmente el gobierno está para servir a México, al pueblo de México, y en todo caso los medios de comunicación que tienen una responsabilidad social de informar y de dar a conocer la situación del país, los problemas y las opiniones que se vierten, pues tienen una responsabilidad con sus audiencias y con los ciudadanos. Es a ellos, a quienes se deben, y si los traicionan o los intentan manipular, pues serán los propios ciudadanos los que los juzguen.